pero youtube es por si te gusta pero pues ya tú sabes por si te gusta ok cuando vayas a youtube vas a poner mi mi de eso en mi canal va a escribir cuando en el search de youtube vas a poner jose serra sánchez por el jose serra sánchez mira si yo lo estoy yo yo tú me estás escuchando la diablo para hacerme pagar ésta déjame dar sí 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 yo sé por qué se escucha el chat déjame déjame darme emprender déjame mutear el chat y Amén. 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 Capture and hold as many objectives as you can. We've taken Objective Anton. We've taken Objective Anton. See you next time. See you next time. Okay. ¡Gracias! Objetivo César es nuestro ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Objective Tesa es ahora nuestro! ¡Objective Dover ha sido lost! ¡Atención! ¡We have now taken Objective Berta! ¡No! ¡Auf sie mit Cabrón, Soldat! ¡No! ¡Gracias, Soldat! ¡Gracias! 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 ¡Re閉! ¡Seid vorsichtig. Seht ihr das? ¡Gracias! 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 The first enemy soldier has been eliminated. ¡Gracias! 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 ¡Muchas! ¡groan! ¡Gracias! We have established control and objective easy. We have established control. The enemy has taken the advantage in this battle. Our forces now control objective, Fox. Fox. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!